¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de banco Y, por supuesto, estamos jugando con Ivana ¿Qué me dices? ¿Que están arriba? ¿En serio? Me había pillado a Ivana para ir abajo Para abrir temas trampillas y demás Pero bueno, parece ser que no han ido aquí Así que nada, toca aguantarse, amigos Ojo aquí Mala vida, ¿sabes? Que aquí siempre se suele poner alguien O por lo menos yo, yo suelo jugar eso bastante agresivo Bueno, vamos a ver cómo está el temario Vamos a ver qué tal Tenemos cámara ahí, no tenemos nadie aquí arriba Ah, ok, perfecto Tenemos a alguien en closet Tenemos a alguien en closet Hay que llevar tu vida con el de closet, ¿no? Vamos a pushear ahí Hola Ok Ojo, cocina, ¿eh? Ojo, cocina a alguien, ¿eh? Vas a pushear por la otra puerta, amigo No, ¿verdad? No, te vas a ir para la cocina Ojo azul, ¿eh? Escucho a alguien azul también Vale Vale, tengo un pavo cerca Está difícil esto, ¿eh? Hay que ir a flagearle Si está complicado Está complicado, ¿por qué? Bueno, ese es el de closet Perfecto Vamos, podemos entrar ahí, ¿eh? Vale Ok No me lo puedo creer Solo queda un atacante vivo ¿Enjuro? ¿Enjuro otro? Que da uno de los enemigos No hay mano Vale Aguando Vale La tenemos, ¿eh? Aguantamos ¡Vamooos! ¡Bueno, sí, señor! Vale Os voy a comentar Cómo lo tenía pensado Eh, cómo lo había planteado, ¿vale? Os voy a comentar Cómo lo tenía planteado En el momento que me he quedado Uno para tres Era Yo sabía dónde estaba la gente Me explico Yo sabía Que Eh La Que la nueva La Zami Estaba en mesa larga ¿Vale? Teníamos al Vigil Era uno para cuatro Teníamos al Vigil Dos para cuatro Teníamos al Vigil por ahí Pero bueno, me lo conseguí limpiar Eh, con suerte Entonces, me quedo uno para tres Sabía que la Zami estaba en mesa larga En el momento que me espotean Que hay uno abajo Que no se la consigo pegar Y que se va para abajo Digo, vale He dejado a uno injure Porque lo sé Y en este En este momento Lo está reanimando Porque lo he escuchado He tenido suerte Porque el pavo Iba a reanimarlo Pero luego se ha quedado quieto Y lo he conseguido matar ¿Vale? Porque el pavo No se esperaba Que le jugase tan agresivo Pero Yo no sé por qué Iba Súper convencido De que El pavo Cuando he entrado A closet Setembalado El pavo No estaba reanimado todavía Y Y estaba yendo a reanimarlo ¿Me explico? Y ha sido eso Matarme a los dos Entrar a punto y plantar Ya está Una vez que tengo el objetivo Yo ya Tengo he hecho la ronda ¿Sabéis? Entonces la verdad Que no ha estado mal No ha estado mal He tenido suerte Me he conseguido llevar a ese vill Que era el que más Nos estaba tocando los huevos Con suerte Porque el pavo Se hubiese girado Y no se hubiese matado a los dos Y bueno Lo hemos conseguido hacer bastante Bastante bien Chavales Está arriba Está arriba Porque aquí abajo no está Hay uno en closet Hay uno en closet Ojo Vale, se va a parar a open area Se va a parar a open area El pavo ese Voy a ver si lo puedo matar Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Vale, bueno Por su escuela Ahí se va a parar a open area Be careful Vale ¿Para dónde está? Vale El pavo se ha ido El pavo se ha ido Bueno Pues nos vamos para arriba amigos Nos vamos para arriba Vamos a ver qué podemos hacer Va Vamos ya Podríamos abrir ahora tío Porque tenían bandit Y estaba difícil Bueno, es que no se podía abrir Lo mal que se han cargado Al de closet O sea, también ha sido Una buena kill Vale Tenemos gente en Tenemos gente en servidores Vale Están abriendo Perfecto No tenemos a nadie jugando aquí Esto hay que tomarlo ya No me lo puedo creer ¿Puedes volver a ese? Be careful Frosted up On the window Be careful Nah Te come la trampa Be careful Down the stairs Be careful Voy a matarlo Pues Pulse is on the archives Está abajo tío Two guys Down the stairs Guys One guy on side One guy on side Tienen que matarlo Y plantar ya Tienen que matarlo Y plantar ya Si no van a subir ¿Qué cojones Se está haciendo? No entiendo bro On the stairs Be careful Main stairs No entiendo ¿Qué está haciendo? Están ideando Solo queda una gente Del equipo Están literalmente Troleando tío Literalmente Están troleando Habían dos personas Abajo tío ¿Qué cojones Hacía esta milus En las escaleras de garaje tío? Que randomada Wow Increíble tío Increíble Bueno los de mi equipo No son muy espabilados Por lo que Me estoy dando cuenta Los de mi equipo No son muy espabilados Os lo digo ya Vamos a intentar Meter esta ronda Ya está Van a ir abajo Ahora 100% Así que vamos a abrirle Lo que son las trampillas No tienen que ir Vamos a abrirle Las trampillas Y ya está Vale Hay que meter esta ronda Si queremos hacer algo Hay que meter esta ronda Si queremos hacer algo Y la defensa pues ya Ir y jugar Más tranquilos Más calmados Pero tío Me ha sorprendido Que la milus Estuviese abajo La milus Estaba en las escaleras De garaje Gente Yo esa milus Igualmente me la tenía Que pusear rápido Porque me iba a pusear El pulche por principal ¿Sabéis? En serio Le falla el pulche Tiene el pulche En archives tío Lo había escuchado yo En cocina tío Había escuchado como Un C4 o algo En cocina Digo vale Lo tengo en cocina Pero lo tenía En archivos tío Lo tenía en archivos Están abajo ahora Cien por cien Vale perfecto Bueno Vamos a abrirles Vamos a abrirles Trampillas Muy importantes Las trampillas En open area Y en servidores También Si le pusiamos servidores Y si no Alguna de principal Y ya está Abrimos trampillas Vendemos presión por ahí Y punto y pelota Vale Pero hay que abrir Trampillas seguro Hay que abrir trampillas Porque si no No hacemos absolutamente nada Y con eso Hacemos cositas Parece ser que no están Jugando por arriba Así que no vamos a tener Trampillas abiertas Ni nadie romeando Por la parte de arriba Así que eso está Bastante bastante bien Hay que llevar cuidado Porque pueden jugar Agresivo en open area O en archivos o algo Así que hay que llevar cuidado Con eso Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Vale perfecto Vamos a meter por aquí Y vamos a entrar directamente A ver si No hay nadie Vale Tenemos a uno Bueno es un open area Tenemos uno open area Ahora Tenemos uno open area Y ese pavo Hay que pushearlo Si queremos exagerarlo He's going back He's going back Ha ido para atrás ¿No? Si No Sigue aquí Si Si Se ha ido para atrás Vale Perfecto Pusheamos ahora Vale Ponemos esto En modo para abrir Campillas Que se ha ido Para abajo Ha sido otro Ah si Soy compañero Me holdeas ¿No amigo? Por si me suena Me holdeas ¿Tú? Bueno Eso es Vale Tiene eco El eco Va a estar en roja Bueno El eco va a estar en roja Seguro Bro ¿Cómo no? Estaba el eco En la otra bomba Y el smoke Aquí ¿Cómo no se ha pegado Me la ha pegado De la mía Que troleada Que troleada Estaba el eco En la otra bomba Y el smoke Me la tendría que haber cargado Me cargaba el smoke Y la teníamos Me cargaba el smoke Y ganábamos la ronda Me lo quería Rusear Porque yo Vale Va a haber uno En roja 100% Me lo cargo Y el eco No se donde estará Pero estará dando vueltas Con el puto drone Que puta mierda Supongo que le debería Haber esperado algo Me tendría que haber quedado En punto Yo creo Que a ver No tenía defusers Podríamos haber plantado También No sé No sé La verdad Supongo que tomé mala decisión No tengo ni idea La otra solución Era eso Quedarme 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 en punto Aguantar Y ya está ¿Sabes? Una vez que me he colado En vez de rushearle al pavo ese Esperarle ¿Sabes? Tipo Si al final Ellos son los que Me van a pushear a mí Porque saben que estoy aquí ¿Sabes? El pavo este tiene el drone A su derecha del eco Que no es invisible Y le suda la polla Quiero decir Le da absolutamente igual Es increíble Tío Lo tiene ahí en la esquina No está ni colgado en el techo Ah, pues sí Me he dado Wow Pero esta peña, tío Es que no entiendo Últimamente los jugadores Que piensan tocando en mi equipo, tío No sé, la verdad No, lo hemos jugado bien igualmente La Jinja ahí cortando rotaciones Y demás Ay, pero otra partida larga, tío Otra partida que toca sofrir Para ganar De verdad Joder Estoy hasta la polla, tío Llevo sin ganar una partida 4-0, tío Ay, Dios mío De verdad Dos o tres días, tío Te lo juro, eh Hostia puta La madre que me parió, loco Joder, tú La madre que me parió Voy a jugar con una escopeta, bro Voy a jugar con una puta escopeta, tío Me suda la polla Vamos a jugar con una escopeta, chavales Dime que tengo escudo No, en verdad tengo C4 con esto Está bien Hay que mutear Hay que mutear Las cuatro paredes estas Que vienen hacia cuadrado Y nos vamos a quedar en closet Tío, ya está Sabes, necesitaría un escudo Pero bueno Me los voy a apañar como pueda Y ya está, ¿no? Pero bueno Lo que os digo Tipo, no sé Me está costando últimamente Ganar una barbaridad Una partida 4-0 Que tú digas Hostia, ¿sabes? Qué bien ha quedado, tío Me está costando A ver, no Es increíble, tío ¿Y por qué abro rotaciones apuntando, tío? Muchos de los hombres lo decís Y no sé Es una manía, tío Pero, pero Qué poco abre esto, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Y por qué estoy haciendo la rotación ahí, bro? Si la rotación no se hace aquí, tío La rotación no se hace ahí, bro ¿Vale? Eh, o sí Vale, no, no, no Está bien Está bien, está bien Tío, esta escopeta no abre absolutamente nada ¿Qué cojones, tío? Vale Vamos a poner esto 5 segundos Perfecto Ahora se multeará esto también Los atacantes han localizado una bomba Ok Vamos allá Ahora se ha ponido otra en closet Vale Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Perfecto Vale Perfecto Todo es bien, bueno Me gusta buena kill para empezar 5-4 Ya está Chill Ahora ya, tranquilizarnos Ya tenemos Una parte de la atlanta hecha Me gustaría tener algo aquí Lo he forzado Ok Han tomado esto Tengo gente aquí Be careful, be careful Mejorando nuestra defensa De magneto online ¿San que estás ahí, bro? Ok Te ha pasado a la derecha Y le tiras una piña al fondo Increíble Bueno, por lo menos mi compadre Se la ha cargado Me gusta Bueno, por lo menos se la ha llevado, ¿no? Sí Bien, lo ha hecho bien, la verdad Bueno 4 para 3 Ya está, ¿no? Bien jugado Bien jugado por parte de la Mleus Sí, me ha sabido hacer la reflex Deja ahí bastante, bastante bien Ya está Bueno, pues 2-2, amigos 2-2 Si no la troleamos, 2-2 Va a costar ganar esto, ¿eh? Os lo digo ya Va a costar ganar esto Aunque, bueno Ahora en defensa podemos levantar, ¿no? Por eso me hubiese gustado a mí Irme con un 2-1 hacia defensa ¿Sabéis? Porque en defensa Es más fácil siempre ¿Sabes? Con gente que no estás comunicado En defensa siempre es más fácil Y en ataque siempre se nos complica un poco más ¿No? Pero ahora por hablar Y por ser un puto gafé de mierda Que es lo que soy Vamos a perder la ronda Vamos a perder la partida Y yo soy una completa mierda Porque no valgo para absolutamente nada Simple valgo Simplemente valgo para hablar Y ser un gafé Ya está Es lo que hay Bueno, pues nada Partida perdida, ¿no? Ja, ja, ja Es un gafé de mierda, tío ¿Qué partidas de mierda estoy jugando últimamente, tío? ¿Qué partidas de puta mierda estoy jugando últimamente? ¿Qué mala suerte estoy teniendo con mis equipos que me están tocando, tío? ¡Qué putísima mierda, loco? ¡Qué putísima mierda, tío! Bueno Es que increíble, la verdad Increíble, tío Putamente increíble ¿Cómo hemos perdido? Pero, ¿cómo se puede perder una ronda, tío? En la cual Empiezas 5-4 Y luego acabas 4-3, bro 4-3, tío Es que no entiendo por qué Primero Hay gente abajo todavía en un 4-3 No entiendo por qué hay gente abajo todavía Habían dos personas abajo Solamente habían dos personas en punto Y dos personas fuera En un 4-3, bro No entiendo por qué Por qué Hay dos personas romeando, tío Cuando estás en un 4-3, tío No entiendo No entiendo Literalmente Esos tres atacantes Pasan de tu cara Porque te han ordenado A ti y a tu compañero Que estáis romeando Van a punto Y están en un 3-2, bro Es que no tiene ningún tipo de sentido, macho No hay que llegar nunca a esas situaciones, tío De estar Eh... No sé 4-3 O lo que sea Y que los tres atacantes, tío Se enfrenten Como ¿Cómo dice? A tres defensores, ¿sabes? Tipo Es como la primera ronda que yo me he hecho, tío Como literalmente Puedes Puedes llegar al punto De que yo Me haya conseguido meter en punto Y me haya cargado Eh... A dos personas En el sentido de que Me haya enfrentado uno para uno Porque otra persona estaba Estaba injured Cuando eran tres Quiero decir ¿Qué hace una persona fuera de punto? No... En esos casos No tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? ¿Me dejas poner esto, por favor? Gracias No, en verdad que no En verdad que... No No Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí ¿Vale? Ojo el tono, ¿eh? No, me he puesto a hablar, tío Y no No he puesto absolutamente nada, tío Soy la mayor mierda Mira, me atropella a ser reforzada Nada Son trolls, hermano Últimamente me están tocando un montón de trolls, tío Es una completa locura, tío No tiene ningún tipo de sentido, tío No tiene ningún tipo de sentido, tío Qué fallas de nada Tampado aquí detrás, ¿eh? Bueno gente, soy un completo vafe Soy una completa mierda Soy la persona que últimamente está teniendo más buena suerte Con temas de equipos y demás Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Es lo que hay en partidas así Hay días así y a mí me está tocando Es lo que toca, ¿no? Espero que os haya gustado La exhibición se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Un auténtico desgraciado Un auténtico mierda Seguimos gente Chao, chao Adiós, adiós